¡PARODIAS! No hay chocolatera, no conozco ninguna chocolatera No, no cabrito, cabrito Cha-co-tera Hola chacotera, no, ni idea, ni idea No conozco ninguna de ti, pa' que se llame así ¡PARO NO ME MITASTE! ¿Estás haciendo el desentendido? No, en serio, no conozco ninguna Bueno cabrito, me estás diciendo ¡Que no la conoces! ¡Nunca, tú! ¡Que pase la maldita! ¡Que por favor! ¡Que por favor! Porque yo lo mantuve durante 3 años Durante 3 años lo mantuve Le di plata, le di todo ¡Sos un maldito! Porque no, ¡que te adoro! ¡No cabrito, a verme hecho Dos mujeres, un cabrito Dos mujeres compartiendo el mismo cabro El mismo amor Dos mujeres, un cabrito Dos mujeres compartiendo el mismo cabro El mismo amor Dos mujeres, un cabrito Ese ha sido mi destino Por vivir una ilusión Mi sueño se terminó Cuando ella apareció Yo era tan feliz hasta que en cuernos me puso Cómo pude creer en su amor Ese cabro a mí me engañó Me pasé cancillo dos años lavando sus bases Se entró a la televisión Y ahí fue donde encontró A la oveja Florencia con quien a mí me engañó Dos mujeres, un cabrito Dos mujeres compartiendo el mismo cabro El mismo amor Dos mujeres, un cabrito Bueno amigos, antes del corte se armó el quilombo en el estudio Por la culpa del cabro Bueno, pero ya tenemos a la chocotera aquí Todos estamos tranquilas Chacotera, quiero hacerle una pregunta ¿El cabro era el amor de tu vida? Es el amor de mi vida, señorita Laura Él me prometió casa Me prometió un auto Me prometió que me iba a dar un hijo este año Y que no iba a poder casar Señorita Laura, ¿cómo me va a hacer eso? ¡Qué desgraciado que sos cabro! ¿Algo más te prometió ese desgraciado? Me prometió que me iba a llevar De tours este fin de año Me iba a llevar a Miami Bueno, chacotera Quiero que me mires a los ojos Y me digas ¿Quién es Alambrito? ¿Alambrito? Sí, Alambrito ¿Quién es Alambrito? ¿Quién es Alambrito? ¡No te hagas la desentendida! No lo conozco No sé quién ¿No lo conoces? Bien ¡Que pate al marido! ¡Qué ridículo! ¡Páquenlo! ¡Páquenlo! ¡No! Bueno, esto fue todo por hoy Parodias Parodias